Que sea feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas Y en la vida siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto, yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto, yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirnos conmigo Y en vez de despedirnos conmigo